¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo maté a 3, ¿eh? Yo he matado a 3, hermano ¡Su puta madre, wey! ¡No! Me dio el mimiski Me dio el mimiski Porque donde dijo duelo yo dije ya valimos Ya valimos madre Pero bueno, 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 bueno Fui el salvador de esta partida, me chinguea 3 Me chinguea 3 yo solito Pero creo que fue algo así como Suerte, o sea Algo muy parecido A la suerte No mames wey, no mames wey Mi corazón wey, mi cocoro wey Mi cocoro está latiendo demasiado rápido Muévanse rápido y agáchense Increíble, no mames la emoción Que te puede dar esta pelicada A la verga por la espalda Coño Coño, coño, coño En el maldito radar no había nadie wey No, uno contra dos Esto lo veo difícil eh Lo veo muy difícil wey Ya lo viste Ya lo viste, ¿verdad? Wey, 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 wey Se llevaron la bandera Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo Ya valimos verga Me dieron, patio azul Punto del equipo enemigo Ronda perdida A ver, ¿cuáles son tus planes de vida, hijo mío? O sea O sea En la vida En la vida ¿Cuáles son tus netas? Por favor, dímelo Porque Es evidente que estás Bien pendejo, cabrón Trabajen juntos Y ganaremos la partida Yo no sé qué hizo Me dieron Contacto Fuego en esto Lanzaron una granada Ah, su verga No mames ¿Dónde crees? Último hombre en pie ¿Cuántos habían vivos, wey? No, no dice, wey Ah, ya somos tres Ya somos tres En la partida, wey Tres contra cuatro Es un pedo No mames No mames No mames ¿Cómo se les ocurre En algo tan importante como fuga, wey? Digo Si fuera un multiplayer normalito No hay bronca No hay bronca En serio Sálganse Me vale verga O sea De verdad no me importa Pero Pero, wey Ya por lo menos Ya estamos tres contra tres Dos Ok ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? Dos contra uno Bueno, 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 bueno No lo pude matar Pero bueno, por lo menos hicimos bien el trabajo Me eché a uno Al otro Lo dejé boqueando Y Gracias a que lo dejé boqueando Tuvo que irse a chingar su madre Tuvo que irse a chingar su madre Entonces Eso facilitó un poco el trabajo, ¿no? Porque digo No estuvo cagando el palo ahí, wey Bien pudo haberse quedado cagando el palo Y eso hubiera sido otro No supe ni qué hacer, wey Te lo juro que Me explotó la cabeza No supe si No supe si dispararle, wey Cambiar de armas Tirar un cachazo Salirme de la pinche partida a la verga Apagar la consola No supe, wey No supe qué hacer, wey Bueno, vamos tres a tres Tres a tres Ronda siete Creo que Este pedo no puede salir de control Este pedo está bastante reñido, wey Digo Está bastante reñido Porque somos tres, wey Somos tres contra cuatro Si fuéramos cuatro Contra cuatro No tendríamos pedos Bien Dos contra tres Último hombre en pie Uh, madre de Dios Uno contra dos Ya me vieron, eh Ya me vieron Ya me vio Vienen la bandera Duelo No Uh, shit Shit, 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 shit Yes Equipo enemigo Caso Oh, sí Oh, perra No mames Cuando me están mamando la verga Si no me digo así, wey No mames, wey Me la acabo de mamar Pero por suerte, eh O sea, yo creo que eso fue más suerte que habilidad Francamente Pero bueno Lo hice Lo hice, lo hice ¿Por qué no disparó? Dios ¿Por qué no disparó, wey? En el puente Hijo de puta Hijo de puta No mueven ¿Por qué no dispara? Defiende al portador El enemigo dispara No entiendo por qué Chingada madre No disparó, wey Solamente había disparado una bala No disparó la segunda Se supone que aparezco con cuatro balas, cabrón Duelo Ronda perdida Equipo enemigo casi eliminado No mames, wey Creo que oficialmente Eso es lo más épico que he visto en la vida O sea, de verdad A ver Miren Miren Son uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cinco balas Cinco balas Y no disparó, wey No quiso disparar las siguientes balas Dos contra dos Tienen la bandera Encontramos a su portador Encontramos a su portador Dos contra uno Ok Se mataron mutuamente No mames, wey Es la partida más épica Que alguien ha jugado Alguna vez en fuga, eh En serio En serio Esto Esto, esto, esto Esto fue épico, wey A ver, a ver Cómo estuvo el desmadre aquí Cómo estuvo el desenlace, wey Por favor Necesito saber Miren Abatidos ocho, wey Para empezar Quedé en primer lugar Bueno, este compadre también mató Mató ocho E hizo tres asistencias Yo solo hice una Pero el wey murió dos veces más O sea No sé Ah, bueno Pero hizo tiros a la cabeza, claro Yo a la mayoría las maté con la escopeta, wey Pero no Mamen Es que no mamen Eso Ese final, wey Ese final Es sin duda Lo más épico Que podrán ver sus ojos En la puta vida, wey Se mataron al mismo tiempo, cabrón Se malditas mataron al mismo tiempo, wey Yo me imaginé Se los juro, wey Por esta, wey Por el osito bimbo, wey Por Jesus y por el osito bimbo, wey Les juro Que yo sabía Que ese hijo de su puta madre Estaba ahí, wey No sé por qué lo presentía Fíjense Nosotros nos quedamos en su base Porque estábamos esperando A que ese cabrón llegara Por la bandera O sea, precisamente por eso Nos quedamos ahí como que custodiando la bandera Pero el cabrón hizo lo mismo El wey dijo No, mejor voy a esperar a que ellos vengan Para acá Que vengan con la bandera Y pum Me los furmiro Se los juro, wey Que yo sabía Yo presentía Que alguien había ahí Pero afortunadamente Mi compañero lo mató Yo de todas maneras Logré darle un tiro O sea, se cuenta Que si mi compañero No lo hubiera matado Con un tiro de escopetazo Quizá con el tiro que le di Porque fue un tiro directo a la cabeza Quizá con el tiro que le di Se moría O sea, de que se moría Se moría Pero imagínense Si mi compañero No me hubiera seguido, wey Si mi compañero No hubiera tomado Esa hermosa decisión De seguirme Todo hubiera valido pito, wey Definitivamente Pero bueno, así son las cosas Las cosas pasan por algo Tuve un buen equipo Éramos 3 contra 4, wey Muy, muy buen equipo La verdad Gracias a esos cabrones Fue que ganamos también Pero bueno, señores Espero que hayan disfrutado De este perito con frijolitos Si fue así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden seguirme En mis redes sociales Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rameca de Naz Esto ya saben que fue Halo 5 Guardians Y nos vemos Hasta la próxima Chao, babies